Aunque lo trate de negar Siempre a ti te voy a amar Aunque estés fuera de mi vida Yo que juré nunca tomar Que nunca me emborrachar Estoy hundido en la De vida Que ya perdí la dignidad Lo reconozco es la verdad Que hasta mi orgullo Lo he perdido Si era todo para mi Y para siempre la perdí Mi vida no tiene sentido Yo que muy hombre me creí Yo que fui macho entre los machos Hoy solo puedo presumir De ser el rey de los borrachos Porque por ti yo me perdí Yo me perdí Yo me perdí Me enamoré de tu hermosura Ni en lo que me convertí Me convertí Me convertí Me convertí Me convertí En una basura Que novia Que no te voy a levantar Que loco Me voy a quedar Que mi destino Y mi destino Y mi destino Y mi destino Que me tendré que conformar Que me tendré que conformar de los borrachos ser el rey. Porque por ti yo me perdí, yo me perdí, yo me perdí, me enamoré de tu hermosura. Y en lo que me convertí, me convertí, me convertí, me convertí en una basura. Que no me voy a levantar y que loco me voy a quedar en mi destino y en mi ley. Que me tendré que conformar y que me tendré que conformar de los borrachos ser el rey. Amén.